Triste ternura mía, ¿qué me haces de repente? En mi sueño he visto que me abandonas y me sembra que tú de pronto eras ausente. Me falta sentirte cerca de mí en la noche. Ya me falta sentir tu suavidad que cambió mi destino. Quiero que alcances todo lo que mi amor te ordena para que así conozcas la razón de mi canto. En mi sueño navego. Tu corazón ausente y la mar de mi sentimiento me dice poemas, tibios poemas que apaciguan mi alma. El corazón en mi pecho suscita la fuerza para que vivas en mi ausencia, en la casa de mi amor. ¡Adiós, amante mía! ¡Adiós! Erguida serás otra que vivirá mañana. Aunque te vas, no estoy solo. Aunque me despedes, quiero que celebres tu renacimiento con alegría. Porque no quiero que se muera la herencia de mi amor. Aunque me despedes, quiero que celebres tu renacimiento con alegría. Porque no quiero que se muera la herencia de mi amor. ¡Adiós, amante mía! 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 Gracias.